Bueno, señores, ¿nos vamos al móvil? ¿Vamos? El móvil estuvo hablando sobre jornadas, las jornadas que vamos a tener. Vamos a hablar con Adriana Chambillar, profesora en letras. Así que Ezequiel, cuando vos quieras, poné la nota al aire. Acá en el Zoom de la Biblioteca Manuel Belgrano. Los tres primeros jueves de mayo, empezando este jueves 4, 11, 18, son tres charlas sobre Borges, poeta, una aproximación. Ese es el título, el tímido título. Una aproximación porque, y además elegís una parte, o sea, vas a hablar de la poesía de Borges. Sí, como forma de entrada, digamos, al autor. Por supuesto, cualquier persona es bienvenida, haya leído algo, nada, o quiere empezar, o simplemente la curiosidad. Porque creo que Borges es muy conocido, pero no tan leído. Y como para trabajar sobre los cuentos, que son su obra magna, requeriría que todos los asistentes hubieran leído el cuento. Así que nos manejamos, se me ocurrió hacerlo con la poesía, en una selección arbitraria, porque la hice yo. Y bueno, los asistentes van a tener los poemas impresos para seguir la lectura. Y además que los temas que desarrolla en su narrativa ya aparecen en la poesía. Así que es muy interesante, muy profunda su poesía. Además es interesante, como vos decías, para ingresar al mundo de Borges, porque es un primero que es un mundo, es tan complejo y tan grande como un mundo. Y a veces, como también decías recién, es conocido, pero no es leído. Porque quizás la gente es como que le tiene un poco de respeto, es decir, no me voy a meter en eso, que por ahí es complicado. Y sí, carga con ese prejuicio, ¿no? Como que es un escritor para escritores o erudito. Y que es verdad que en sus narraciones, sobre todo, hay muchas referencias librescas que ahora, gracias a Google, podemos descubrir que muchas de ellas son falsas. O sea, que leer a Borges es como ir abriendo pestañas en Google. Es un escritor difícil, podemos decir, algunos textos lo son. Pero tiene, yo soy profesora, siempre ejercía en nivel secundario. Y yo seleccionaba, no sé, seis cuentos de Borges, que a los alumnos les encantaban y todos los entendían. Hay algunos textos más complejos, pero, bueno, como juega mucho con el tiempo, con lo reversible del tiempo, con el infinito. Es más, anticipó la posibilidad de los multiversos famosos que ahora están de moda, no sé, en el año cuarenta y pico. O sea... Adelantado. Bueno, entonces, reiteramos a la gente, ¿cuándo va a ser esa entrada libre y gratuita y aquí en la biblioteca? Sí, es un... forma parte del programa Pinamar Aprende de la Municipalidad. Está bueno, si se pueden inscribir a través de pinamaraprende.gov.ar. Así estimamos la cantidad de asistentes. Es en la biblioteca pública, donde estamos ahora, en el Zoom, que es un espacio precioso, muy cómodo. Tres charlas entonces, tres encuentros, jueves 4, jueves 11, jueves 18, a las 18 horas. Perfecto, todos invitados entonces, muchas gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno, ahí estaba nuestro móvil, el móvil de Richard Magnes, señoras y señores, 11.40 en todo el país.